Justo ahí, donde estuve yo Hoy te veo de su mano regalándole amor Mientras yo me amarro a esta soledad Que me está matando lentamente desde que no estás Y yo, que todavía no sé Querer, en lo que fallé Y tú, que me creías Querer, no puedo entender Que no te quede duda que yo sigo aquí Por si un buen día de suerte tu alma pregunta por mí Le pido a Dios que no me vayas a olvidar Y es que desde que te fuiste Sueño con verte regresar No te imaginas Cómo me duele saber Sé que yo pude ser ese hombre que hoy Te tiene a sus pies Y aunque los labios que hoy te besan son los de él Yo aquí seguiré presente Por si piensas en volver Y yo, que no te dejo de pensar He intentado cualquier forma Y no te puedo borrar Que no te dejo de pensar Que no te quede duda que yo sigo aquí Por si un buen día de suerte Por si un buen día de suerte tu alma pregunta por mí Le pido a Dios que no me vayas a olvidar Y es que desde que te fuiste Sueño con verte regresar Yo solo quería verme En el reflejo de la luna Junto a ti Que no te quede duda que yo sigo aquí Por si un buen día de suerte tu alma pregunta por mí Le pido a Dios que no me vayas a olvidar Es que desde que te fuiste